Este chico se comió una babosa como parte de un reto divertido entre amigos. Se acabaría en coma y tetrapléjico de por vida. Así hasta partir de este mundo. Y todo por comer una babosa. Lo que parecía ser algo divertido terminó por costarle su propia vida. Este sin duda es uno de los casos más impactantes que me he topado por toda la internet familia. Pero no por lo atroz, lo macabro, lo aterrador o lo perturbador que haya sido. Sino por la ignorancia que puede resultar al no saber lo que estamos haciendo. Y que todo esto termine en una completa tragedia. Sam Ballard era un chico saludable y atlético jugador de rugby. Y nacido en Sydney, Australia de 19 años. Y que era considerado un chico rebelde pero de buen corazón. Según algunas declaraciones que en algún momento dio su propia madre. El terror para este chico comenzó en el año 2010. Mientras él se encontraba de fiesta con sus amigos en su casa. Cuando de pronto una babosa se acercó arrastrándose hasta que se robó completamente la atención de cada uno de ellos. En ese momento Sam y uno de sus amigos comenzaron a bromear. Preguntando si debía o no comerse la babosa como parte de algún reto entre amigos. Justo después de estar en ese inter. Sam simplemente se decidió a comer la babosa. Lo terrible es que no se imaginarían lo que pasaría después. Unos días más tarde el chico empezó a presentar debilitamiento y dolor en las piernas. A tal punto que llegó a sospechar que estaba padeciendo de esclerosis múltiple. La misma enfermedad de la cual padecía su propio padre. Al no encontrar una cura para aliviar sus dolencias. Sam tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital en Sydney. En el que permaneció 420 días en coma. Hasta que finalmente despertó. Pero cuando despertó, él ya se encontraba tetrapléjico. Los médicos descartaron que se tratara de esclerosis múltiple. Ya que los síntomas de Ballard no eran compatibles con esta enfermedad. Lo que tenía era incluso mucho peor. Pues el chico había desarrollado la enfermedad del gusano pulmonar de rata. A causa de haber consumido la babosa que estaba infectada de angiostrongieliasis. Un parásito que habita principalmente en ratas. No obstante también puede infectar a caracoles y babosas cuando entran en contacto con las heces de estos roedores infectados. Aunque esto realmente pasa muy pocas veces, existe la posibilidad de que el gusano pulmonar de rata cause una infección del cerebro llamada meningoencefalitis eosinofílica. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Sam Ballard. Pese a que el chico fue dado de alta después de permanecer tres años en el hospital, partió de este mundo ocho años más tarde a causa de complicaciones en su salud. Todo a causa de comer una babosa. Familia, en verdad este es uno de los casos que me ha dejado sorprendido e impactado. De saber que uno nunca sabe cuándo podría ser tu final, cuándo podría cambiar por completo tu vida. Y todo por un simple reto divertido entre amigos, terminó por costarle su propia vida. Claro que se toma como lección, se toma como para crear conciencia de que no todo lo que vemos lo podemos ingerir si no sabemos qué es lo que estamos comiendo. En especial los animales o alguna planta, algo que evidentemente si desconocemos lo que conlleva comer eso, podría afectarnos de por vida. Y este es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú piensas familia. Si tú ya conocías este caso, si tú conoces algún caso similar a este, por favor déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares, con todos tus conocidos. Para que de cierta manera podamos evitar tragedias en otras personas que se les ocurra comer una babosa. También no olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirte familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta. El terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia. Ahora sí, ¡vámonos!